En la visita que yo hice en compañía de mi esposo, el gobernador Cuauhtémoc Blanco, yo les mencioné que nosotros, por medio de Nick Morelos, íbamos a tener un acercamiento hacia ustedes para ver de qué manera pudiéramos contribuir para que ustedes, una vez que reintegren a la sociedad, pues puedan llevar a cabo una vida sana sobre todo. Y me complace estar el día de hoy aquí presente clausurando esos talleres que nosotros les dimos, esas pláticas, esas capacitaciones, que sin lugar de duda han tenido una gran importancia para ustedes. Les tengo un mensaje que todos en la vida algún día nos equivocamos. Sin embargo, nosotros tenemos que reconocer estos errores y buscar una solución, una alternativa para poder seguir adelante. Que ustedes vean durante ese tiempo que están aquí, lo tomen como un tiempo de recapacitación para que ustedes puedan recapacitar y una vez que sean reintegrados a la sociedad, no vuelvan a cometer los errores que anteriormente lo hicieron y que puedan tener una vida sana y productiva. Les quiero mencionar también que esta acción duró un mes, que casi 40 personas fueron beneficiadas y pudieron discutir temas como la resiliencia, buen trato y asertividad, entre otros, a través de dinámicas lúdicas y de un bonito trabajo en equipo. Nuestro objetivo es contribuir a mejorar las relaciones y el trato que se genera al interior del SEMPLA. Y sé que con lo que abordaron, sin duda alguna, va a resultar un valor especial para todos ustedes. A todos los jóvenes, les digo de una vez más que creo en las segundas oportunidades. Como los mencioné, todos cometemos errores y tenemos la posibilidad de levantarnos, cambiar nuestra realidad y buscar un mejor futuro. Es momento de reflexionar y retomar aquello que quedó atrás, retomar sus sueños y crear nuevos proyectos. Les quiero agradecer también a la maestra Pilar Talayero, a Isaac Terrazas, porque sé y me consta que ellos caminaron de la mano y pusieron su corazón en este proyecto para que todo pudiera salir de la mejor manera posible. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Muchas gracias por todo el apoyo que siempre nos han brindado. Y quiero decirles que sigo creyendo en los cambios, en sus sueños y en sus ayerlos. Muchísimas gracias.